Exactamente, sí estaba trabajando como todos los días y tocó la campanita, digamos, salí a atender como cualquier cliente y le pregunté qué buscaba y apenas me arrimó el mostrador, me sacó un arma, me apuntó y me dijo que le diera toda la plata que había y nada más le dije, le abrí la caja y dio la vuelta, me empujó, me tiró al piso, me dijo que no me mueva y sacó la plata. Cuando abre la caja se da como que no era lo que él esperaba, que quería más y me decía, dame todo lo que hay que yo sé que acá hay más y qué sé yo, le dije, mira negro, le digo, acá ya levantamos, le digo, al mediodía, yo recién entro, es lo que hay y no, que dame plata, que si no, y me salía apuntando, qué sé yo, así que le dije, está la plata de ahí en la caja de la quiñela, cruzate y me quise yo cruzar a dársela y me dijo que no me moviera, de ahí se cruzó él, corrió todos los muebles y sacó lo que pudo. Este tipo te apuntó y te tiró al piso. Sí, sí, ahí me tenía, me sacaba la plata, se había apuntado, digamos, se cruzó al frente y me seguía apuntando, sacó el cambio, digamos que había, porque la plata grande de la quiñela no la vio, debe ser que ya le había entrado el apuro, que incluso yo le decía que se apurara, pues yo no quería que entre la gente, porque yo se va a poner peor, así que cuando salió, que sacó eso, salió y me dijo que no me moviera de ahí, por lo menos por diez minutos y que me tirara al piso de nuevo, atrás del mostrador, así que bueno, yo me quedé ahí, cuando quiso salir, me levanté para ver para dónde salía, que salió por esta veredita, digamos, y me paré para llamar a Yanni, cuando me paro, lo tenía en aquella ventana mirándome, como, por eso yo opino que alguien lo esperaba. Claro, porque alguien lo esperaba, un cómplice para irse más rápido. Claro, para que me quede ahí, así que ahí me quede, no sé, un minuto que me pareció un siglo, y me fui por el piso, digamos, hasta allá atrás, busqué el teléfono y llame a Yanni, y ahí, bueno, llamamos a la policía y todo eso, pero el mal momento te queda, digamos, así que bueno. Mucha violencia, digo, porque, no, te apuntó, me decían que incluso te pateó en el piso. Sí, ahí estaba, sí, para que no me levante yo, yo me quería levantar como para darle, digamos, la plata para allá, que se fuera, que se yo. Lo único que quería que se fuera, no me importaba, encima la plaza estaba llena de gente, de chicos, de todo, así que, pero bueno, no sé. ¿De qué es esa sensación de inseguridad? Ustedes están, me decían, este... De las ocho y media, nueve, hasta las once de la noche. Y el horario corrido, y la siesta lo hago yo, siempre lo hice en estos dos años. Y jamás entró nadie, ni pasó nada, pero bueno, se ve ahí a venir, me parece esto, porque estábamos, nos veníamos salvando, como quien dice. ¿La policía circula por el sector, digamos? Ahora, anoche pusieron un policía en la esquina, pero hasta las diez de la noche y después, o cuando pasa algo, la otra vez robaron ahí en esa casa dos veces y también ando una semana patrullando, venían acá cuando cerrábamos y qué sé yo, pero duró dos semanas con él y ahora estamos igual. Así que, no sé, esperemos que se encuentre la solución, no sé, no sé. Sin embargo, hoy viniste a trabajar, como todos los días. Ayer la tarde también. Seguiste trabajando. Me fui a casa y volví, porque, sí, porque es peor. Exactamente. Así que, bueno, ya vamos a ver cómo acomodamos los horarios ahora y qué hacemos.